Un escándalo que involucra a la presidenta municipal de Chilpancingo, ella es de Morena, se llama Norma Otilia Hernández, porque fue fotografiada, grabada, departiendo, desayunando amablemente, amistosamente con un capo del narcotráfico. Y el presidente, pues habló del asunto y dice que no habrá impunidad. No se permite la impunidad y se va a hacer una investigación sobre este tema. Ya se habló con la gobernadora de Guerrero para que se inicie una investigación. Pero la presidenta municipal sigue ahí y no ha explicado qué hacía sentada de que habló con un capo del narco. Le dijo que lo iba a acusar con su mamá si se seguía portando mal. Es probable. Eso le dijo. Diciendo, ya está. Oye, a mí me importa mucho tú como persona, porque ahora es abrazos, no balazos. Te voy a acusar con tu mamá porque ya estuvo bueno, que te portes mal. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero no lo ha dicho, no ha aclarado ella de qué habló con ese presidente. Si eso se lo dice al presidente, ya no va a haber ninguna represalia porque le dice que habló bonito con él. Vamos a ver, vamos a ver.